¡Mira! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Paul Jenkins ¡No lo toques! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Eso no lo puede tocar! ¡Ay, qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿A mí me quiere? ¿Sí? ¡Es bueno! ¿Es bueno? ¡Nos vemos! ¡Por thousand metros morgan! ¡Es bueno! Gracias por ver el video.